Que baila, que baila Flor de Piña, del Alto Papaloapan se presenta Flor de Piña. Buenas tardes Los Ángeles, solo les vengo a decir que hemos llegado. Medio viaje fue subir y medio viaje fue bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente, pero que tal, ya llegamos, Tuxtepe está presente. Yo estoy Tuxtepe y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. Ya se escuchan los tambores de música de Duarte, una vela de colores de la cabrío regional, que los desvigues mujeres de mi rincón criminal. Con un corte exterior, hacen su escala triunfar. Cruciendo los primores mil, los borrados del mil. Y ya se inicia la danza de cauca, alegría y ascollo. Baila doncella la danza, con una espina en el horno. Negras plantas de corona, ultimeña y alina. Los contigos que se adornan, todo color y alegría, que suspiras manos gordas. De hermosura angelical, la de Jalapa de Díaz. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es roja. De rojos, de hermoso atuendo, hay uraña de océan. Y pajarillos, y flores. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis pies, flor que es sol de mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!